Este jueves tengo una invitada maravillosa que transformó su vida. ¿Eres tú? Sí, esa soy yo. Hiciste una transformación maravillosa. Y va a transformar la de ustedes. No se lo pierda. Este jueves a las 8 de la noche en Conversaciones que Transforman, con Nina y con Malo tendremos a Yanirita en nuestro programa. Los esperamos. Pero has cambiado mucho, Yanirita. Gracias, Nina. Y te ves hermosa. Gracias.